Los héroes del sur, respaldando musicalmente, a la tierna voz que ya está cautivando y conquistando corazones en todo el Perú, Alejandra, la cariñosita del sur. ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me canso, no me canso? ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me canso, vida mi guía? Pero tú por matrimonio te alejaste de mi lado, pero tú por matrimonio has perdido mi cariño. Esta canción, con mucho cariño para ti, papito lindo, justo Rigoberto Quispe, mi madrecita, Epifania Cawana, con mucho cariño para ustedes. Así, así, vamos Alejandra, con alegría, con sentimiento. ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me canso, no me canso? ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me canso, vida mi guía? Pero tú por matrimonio te alejaste de mi lado, pero tú por matrimonio has perdido mi cariño. ¡Ay, querer, 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 ay, amar, amar, trabajo había sido poder olvidar! ¡Ay, querer, 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 ay, amar, amar, trabajo había sido poder olvidar! ¡Vamos, Normita Quispe, baila, baila Alfredo, y el engreído Joseph Rodrigo, así, 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 con ganas, con ganas. ¡Vamos, Andrés Quispe, guanachini y Alejandrina! ¡Baila Leonel Torres, vamos Silvia Quispe! ¡Ay, con cariño! ¡Eidy, Marisol Cawana y Eberus Camaita! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Edwin Marcial, Jennifer Cawana, vueltecita, movidita, de cinturita, de canterita, así, así! ¡Ese pasito, cariñosita, ese pasito, movidito, hacia Alejandra! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Que tu cariñosita es otra cosa! ¡Así, así, 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 en todo el Perú!